Bueno, buenas tardes para todos. Agradezco a los organizadores de este evento la oportunidad que me brindan de compartir con ustedes esta experiencia en la utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, el título, ya lo escucharon, utilidad de los videos didácticos para fomentar el aprendizaje significativo a nivel de las ciencias básicas. Mi profesión fue químico-farmacéutico. Durante mi preparación aquí en la universidad a mí me enseñaron a preparar tabletas, a preparar comprimidos, elíceres, supositorio y todo eso, pero muy poca formación a nivel del campo pedagógico y mucho menos en los aspectos relacionados con la utilización de las TIC, de tal forma que esto ha sido todo un reto para mí, pero que lo he asumido con gran responsabilidad. Y realmente he tenido la oportunidad de elaborar unos videos que les voy a mostrar que han sido o han tenido una aceptación muy buena por parte de mis estudiantes y además también por la comunidad a nivel nacional e internacional. Los videos didácticos realmente tienen una trascendental importancia en la formación, principalmente en la asignatura que yo dirijo aquí en la universidad, como es la microbiología y la parasitología. La microbiología y la parasitología es una de las asignaturas más difíciles de enseñar, porque nosotros vamos a tratar con microorganismos que los estudiantes no van a tener la posibilidad de estar observándolos a simple vista. De tal forma, entonces, que para facilitarle el aprendizaje de esta importante asignatura, pues hemos recurrido a los videos didácticos. Se llama video didáctico porque son videos que han sido elaborados con una intencionalidad. Son unos videos que han sido elaborados para conseguir unos objetivos, unos propósitos plenamente establecidos. Y teniendo en cuenta la consideración del profesor David Haubert de fomentar el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. David Haubert nos dice dos cosas que es importante compartirla aquí. Dos cosas que todos los profesores debemos de tener siempre en cuenta cada vez que nos enfrentemos con nuestros estudiantes. Primero, es mantener la motivación del estudiante. Si usted no mantiene la motivación del estudiante durante los cinco primeros meses de su clase, usted va a perder el tiempo de ahí en adelante. De tal forma que nosotros siempre debemos de, primero, mantener la atención de los estudiantes. Segundo, que yo siempre debo de garantizar que mis estudiantes tengan conocimientos previos del tema que yo les voy a dar. Entonces, si yo garantizo que un estudiante tiene conocimientos previos del tema que yo voy a enseñar, pues ya el concepto que yo les voy a transmitir se va a estructurar en la cognición que tiene el estudiante y de esa manera ese aprendizaje va a ser significativo. Ese va a ser un aprendizaje pertinente. Ese va a ser un aprendizaje que le va a demorar al estudiante para toda la vida y no va a ser memorístico como muchas veces se realiza en otros tipos de instituciones. Entonces, es importante, es importante tener esos conceptos. ¿Cuál fue la implementación de la propuesta? Pues, para ello, yo utilicé una grabadora del teléfono normal, teléfono, y utilicé este importante programa que se llama Flash Player para Windows. Esta es mi asignatura aquí en la institución. Y ahí, tal como lo planteó la compañera que me antecedió en la presentación, ahí está el sílabo, está todo lo que el estudiante va a desarrollar durante el semestre. De tal forma que entonces yo estoy garantizando que un estudiante, antes de llegar a la clase, ya tiene el conocimiento de la clase que yo le voy a dar. Y si ese estudiante repasa el tema con anterioridad, cuando yo llegue a clase, simplemente le voy a aclarar algunas dudas de lo que él no ha tenido la posibilidad de comprender, porque ya el tema lo tenía preparado o lo tenía ya establecido en nuestra programación académica. Ahí, por ejemplo, aparece el video. Miren el video. Ahí está. Entonces les voy a compartir, les voy a compartir aquí cómo elaboramos el video. Mírenlo. Ahí, por ejemplo, se ve. He traído, he traído este video, este video, porque aquí en la universidad hay muchos gatos. Esa es la proliferación de gatos que hay aquí en la universidad. Entonces nosotros le enseñamos ahí al estudiante la oportunidad que tiene, vean, cuando el gato defeca, elimina el parásito, cómo va a penetrar el parásito a través de la vía oral. Cómo ese gato, cuando defeca aquí en la universidad, si hay otros animales, los animales se comen también eso. Miren, ahí mediante la transfusión de sangre, cómo se adquiere también la tensoplasmosis. Mediante experimentaciones por medio de laboratorios, también se adquiere la infección. Después abordamos las diferentes tipos de presentaciones clínicas que tiene la enfermedad. Y ahí se le va explicando cada uno de los detalles, los signos y los síntomas. La forma como se hace el diagnóstico de forma directa e indirecta. Y también se encuentra evidenciado la prueba utilizando los reactivos reales de aquí a nivel de laboratorio, como es la prueba de Tonsolates. Ya estamos terminando, un segundito. Miren cómo se toma la muestra. O sea, un estudiante observando eso, eso no se le olvida, porque lo está viviendo. Entonces, son ayudas, son recursos muy didácticos que facilitan la comprensión del tema que nosotros vamos a estudiar. Miren, eso es lo real. Esas son fotos tomadas, la manipulación, la tomo con la foto y la meto ahí. Vean los reactivos reales que se utilizan. Miren, ese es el reactivo. De tal forma que si en algún momento he terminado o cierran la universidad o algo, yo le digo al estudiante, váyase a la plataforma. Y ahí va usted a observar la práctica que nosotros tenemos pendiente. Y hay una parte, la parte inferior del cuadro, la parte inferior de acá. Ahí se ve realmente qué es lo que está ocurriendo. Cuál es el principio de la reacción. Se ven cómo los anticuerpos se unen con los antígenos. Y allá arriba se ve la aglutinación. Se logra observar. Entonces nosotros podemos saber cuando la prueba es positiva, cuando la prueba es negativa. Y ya. Entonces, así como elabore ese video, tengo más de 20 videos. Y tengo un canal en YouTube que tiene más de 14.300 personas suscritas en el canal. Entonces, esto naturalmente ha proyectado nuestros resultados a nivel institucional. Lograr mejor comprensión de los conceptos enseñados, dado que la animación permite mantener esa motivación por parte del estudiante para que aprenda realmente la microbiología y la parasitología. Y además, en otro contexto, pues a través de mi cuenta de YouTube, que estos videos no solamente están siendo utilizados por nuestros estudiantes aquí en la universidad, sino por estudiantes de la Universidad Libre, por estudiantes de la Universidad San Martín, por estudiantes de la Universidad del Norte, por estudiantes de la Simón Bolívar, por estudiantes en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Puerto Rico, en Panamá, en todas partes. Entonces, ahora lo que voy a hacer es traducirlo al inglés. Para traducirlo al inglés, pues, tengo una repercusión mucho más a nivel mundial. Les agradezco infinitamente la oportunidad. Gracias. Gracias.